Impresionante mes de octubre, el que hemos podido ver en la serie de precios de CaixaBank. El banco acumula unas ganancias cercanas al 23%, lo que le ha permitido volver a subirse por encima de la media de 200 sesiones por primera vez desde hace más de un año. Además, la compañía ha superado como si nada la resistencia de los 2,52 euros, máximos del pasado mes de septiembre, lo que le permite cotizar actualmente las inmediaciones de la resistencia clave de los 2,85 euros. Creemos que la compañía podría estar gestando un cambio de tendencia. Para confirmarse este supuesto, deberíamos esperar a que la compañía consiga superar el nivel comentado de los 2,85 euros. Este nos haría olvidarnos de su tendencia bajista y nos haría pensar que en una continuación de las subidas, que se podría extender tranquilamente hasta el nivel de los 3,5 o 3,7 euros, no obstante, los altos niveles de sobrecompra y la proximidad a importantes niveles de oferta nos hacen pensar en un alto en el camino, que saneen las últimas subidas y que nos podrían dar un nuevo punto de entrada con menos riesgos.